anteriormente voy a empezar a pintar tú mataste a mi amada, prepárate a morir no puedo pasar otra vez por esto hemos salido, hemos salido, hemos salido me hemos dejado el cubo calabazas, porque las calabazas están buenas comer purés de calabaza, insensatos la espada hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según y cuándo veis este vídeo bueno, como ya dije en el capítulo anterior yo no tenía nada bueno con este capítulo nada bueno salvable de el capítulo de del juicio un evento que hicimos así que os dejaré un enlace arriba a la derecha para que veáis un montaje hecho por uno de nuestros integrantes y después de este audio dejaré el final así que aviso, ahora vais a ver el final no es el final del juicio sino una escena final y eso es todo el capítulo el próximo capítulo será uno de exploración luego habrá una colaboración creo recordar que una especie de evento especial otra colaboración y terminaremos lo que es Furry's Bizarre Adventure muchas gracias por haber llegado hasta aquí eso es todo nos vemos en la siguiente aventura después de este vídeo prendamos las velitas y nos velitos ay no, que bueno no me quedo Shizu, Shizu ven un momento aquí un costado del juzgado ven, ven, ven por favor, por favor un costado del juzgado voy, voy, voy no lo quites no, no qué cosa qué cosa, qué pasa ya perdido oye porque me pegan o porque me pegan porque me pegan sale todo contra mí todo contra mí sale, me le maté a todos qué mande espérense voy a leer esto con permiso voy a leerlo ah no, no se puede leer no, pero por qué lo cerraron quería ponerlo no estaba puesto espérense ahora sí ahora sí, ahora sí ahora lo pongo y creo que nada más tenía que poner ya, ahí está ok nadie más quiere ser entrevistado para que me cuente qué es lo que es me hicieron el día con esa ahí voy Cosmic Vamos para bajito 3, 2, 1 Si no lo tengo, nadie lo tendrá Oh, te mató mi puna ¡Guau! ¡No, no, 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 no ¿Qué fue? Acércate a la tumba un momento No, 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 en serio No, no lo maté, no lo maté, no lo maté Desgraciado igual Mariana, ven Mariana, ven, ven, ven ¡Júbala! Ay, pero cuéchale Yo no tuve nada que me dé suerte Siéntate aquí Te voy a entrevistar Ahora vamos a la sala de ahí abajito porque nos vamos a ir ya que no estoy en ese vídeo tijeras próximamente caballito 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 vale sabemos que ahí hay caballito 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 ¡Gracias!